¡Vamos! 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 ¡Encienda sus celulares! ¡Pongan en movimiento sus celulares! ¡Compartamos la danza de los cabrones! ¡La manza de moda! ¡En la cartelaria! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ...agradecimiento a todos los estadines y a los presidentes de todos los conjuntos de caporales que hicieron posible esta presentación. Amigos todos, paisanos, hermanos muleños, turistas, En Puno se danza de esta forma, se danza de esta manera, una de las danzas emblemáticas de nuestra tierra y de nuestra fiesta, sin duda alguna, aunque el especial resto es la Diablada Purella. ¡Venga ese fuerte aplauso! ¡Venga ese aplauso para poder observar esta representación de la lucha entre el bien y el mal, donde el bien sobresale para ver diablos bailando para la Virgen! ¡Y Ablada Pureña en consideración! ¡Venga ese aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Que parta la ola! ¡Que parta la ola puleña! ¡La ola del Titicaca! ¡Uno, dos y tres! ¡Que está fría la ola! ¡Vamos a hacer otra intentona entre todo el estadio! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A la una, a las dos y a las dos y a las dos y a las dos y a las dos! ¡Vamos a hacer otra vez! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.